La playa del lastre La playa del lastre es una cala natural y resguardada situado al norte de la bahía de Portman. Tiene una longitud de 50 metros con una anchura media de 40 metros y dispone de un bonito paseo marítimo. Al lado podemos encontrar un pequeño puerto deportivo y pesquero. El club náutico Bahía de Portman fue fundado en el año 1992 por un grupo de personas con el objetivo primordial de promover las actividades náutico deportivas en la región. El pasado año celebró junto al club deportivo kayakfishing levante la primera edición de la marea solidaria de pesca en kayak del levante español. Y la semilla de la que daba, que no hay competición, que somos todos amigos y venimos a disfrutar de lo que nos gusta de la pesca y dejar el trabajo y la casa aparte, es esto. Esto y los que estamos aquí. Consiguiendo en esta primera edición un gran número de participantes que colaboraron en la cita ofreciendo de forma solidaria, ropa, alimentos no perecederos, medicamentos, juguetes y productos de limpieza e higiene a los más necesitados. Consiguiendo en esta primera edición un gran número de participantes que colaboraron en la cita ofreciendo de forma solidaria, ropa, alimentos no perecederos, medicamentos, juguetes y medicamentos, juguetes y medicamentos. Presentaron novedades y actividades acuáticas, consiguiendo así difundir su imagen a nivel nacional y colaborar con una buena causa. En kayakfishing levante, primera marea solidaria pesca en kayak, en adecenimiento a Blas y al club náutico Bahía del Pormán, por este evento en colaboración con el club deportivo kayakfishing levante. ¡Vamos! En dicha cita, fueron muchas las empresas que apostaron por el evento y colaboraron ofreciendo sus productos para sortear entre los participantes y fomentar así la asistencia e incrementar las donaciones a quienes más lo necesitan. Este año, el 6 y 7 de octubre, el club náutico Bahía de Portmán junto al club deportivo kayakfishing levante, celebra en la playa del lastre la segunda edición de la marea solidaria de pesca en kayak del levante español, en beneficio de Jesús Abandonado, y cuyas bases tendrás publicadas en Facebook. Kayakfishing Levante KFL, eventos. No puedes faltar. Todo va de una manera solidaria hacia los más necesitados. El calor de un hogar. El valor de la necesidad. El cuidado de un profesional. La labor que nos motiva día a día. El derecho de todos como personas. Más que comer y dormir. Ayúdanos a reconstruir vidas. Jesús Abandonado.